La guerra del barato para todos los pueblos, y la guerra del policiaillo es ilusorizado para los hospitales, pero su conducta publicó con el desgracimiento de toda la curva turboría y la MANA de nuestros clubes. Y la guerra del barato es un pourquoi, y el problema de las militares, y la guerra de la vaga por los musclam, el problema era el secreto, el problema era el problema, que era la guerra había el paz en el cual oscite el cristiano, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y segundo de la mesa directiva para el 2019 y le hacen juramento de rigor a la Honorable Mariela como Vicepresidenta Primera, así, jura a Dios y promete al pueblo cumplir bienmente la constitución y las leyes de Colombia y la posesionada contestó y juro que el presidente le lee, si así lo hicieres, Dios y la patria os prende, de lo contrario él y ella os demanden, de esta manera queda legalmente posesionada la Honorable Mariela Mejía como Vicepresidenta Primera de la mesa directiva para el 2019, a continuación posesión del Honorable Sergio Manuel Nardáz Tapia como Vicepresidente segundo, así, jura a Dios y promete al pueblo cumplir bienmente la constitución y las leyes de Colombia y el posesionado contestó y juro, y el presidente le lee, si así lo hicieres, Dios y la patria os prenden, de lo contrario él y ella os demanden, de esta manera queda legalmente posesionado el Honorable Sergio Manuel Nardáz Tapia como Vicepresidente segundo de la mesa directiva de 2019, de esta manera quedan legalmente posesionados los Vicepresidentes de la mesa directiva para 2019. Quinto, posesión del Secretario General del Consejo de Diputados Daniel Santista Domínguez, el presidente les informa a los concejales que se hará la posesión del Secretario del Consejo para el periodo 2019 Daniel Santista Domínguez y se hace el juramiento alrededor así, jura a Dios y promete al pueblo cumplir bienmente la constitución y las leyes de Colombia y el posesionado contestó y juro. Y el presidente le lee, si así lo hicieras, Dios y la patria os prenden, de lo contrario él y ella os demanden, de esta manera queda legalmente posesionado como Secretario General del Consejo para el periodo de 2019. El presidente le da la bienvenida a la alcalde Alejandra Bucar González, que acaba de ingresar el presidente del Consejo y le informa que el artículo 91 de la ley 136 de 1994, que dice que la administración en cabeza al alcalde debe brindar informes de gestión sobre la muerte del municipio. A continuación, intervención del alcalde de Alejandra Bucar González. Saluda a los presentes y le da las gracias al presidente con la invitación al Consejo, se requiere que la administración vayan ejecutando obras que fueron planificadas durante los tres años anteriores de esta administración y que se han movido los indicadores. Ya han ocurrido errores, se dice que recibió un municipio con cuatro o cinco horas de agua al día y por una gestión con el Ministerio de Higienda con una inversión de 12 mil millones de pesos en redes y queda con una cobertura del 95%. Frente al tema del Distrito Sur, dice que son 14 kilómetros de redes nuevas y con una cobertura del 78% con una inversión de 5 mil 500 millones de pesos de obras por impuesto. Lo mismo el tema de redes en el barrio obrero y el alcantarillado ya que se radicó el proyecto del Distrito Norte y considera que le tocará el próximo alcalde porque el tema del saneamiento básico es un problema y que se proyecta, que se solucione hasta el 2035. Y a referencia en lo social, se han hecho grandes esfuerzos porque en el 2016 se encontraron reñas en los barrios y esta problemática se ha intervenido con los programas sociales en lo urbano y rural y con los deportes. Dice que se presentó en un proyecto para la construcción de la unidad de tortillas por regalía por un valor de 8 mil millones de pesos. Se han construido cuatro canciones barrios como Santa Fe, La Playa, Obrero y otros y esto contribuye a la armonía de los barrios. Con esto que en el tema de Higienda se tiene un problema y ahora con el tema de los recursos de los 14 mil millones de pesos, que ustedes deben pagar esos recursos y claro en el mes de este obrero hará una audiencia para definir el tema y considera que será una deuda histórica y pasarán varias administraciones y por otro lado, informe que se ha hecho acompañamiento de la iniciativa de Puerto Quisicino, que ya la ANU les entregó la licencia de construcción del puerto y posiblemente inicia de construcción en el mes de mayo, apoyado con el desembolso de los recursos porque esto va a generar una dinámica económica y social. Frente a la pavimentación dice que son cuatro kilómetros y dentro de estos 1.4 kilómetros en el corregimiento por un lado, lo mismo que la construcción del hospital en el mismo corregimiento, se debió iniciar la construcción en el mes de noviembre de 2018, que ha sido culpa de la situación. Presidente, por favor. ¿Estabas que perdías la sesión? Estabas que perdías la sesión No, no alcanzaste a perder De vangas o como quieras Continúe, secretario En el mes de noviembre del 2017 Y que ha sido un calzón de adaptación Lo mismo que la construcción del puesto de salud Y el corregimiento en la colonia Que se está haciendo la gestión para la consecución De los recursos Dice que se vienen dos proyectos de acuerdo Como son la actualización catastral Y del plan de ordenamiento territorial POT Pero existe una dificultad Por el tema financiero Por las condiciones de demanda Y de deudas del municipio con el IDEA Y sin deter que no es posible hacer los créditos Porque se le está trabajando a las demandas Se comparten los debates Que hacen los concejales Por el tema de control político Y para eso fueron elegidos los concejales Y no de mal Pero insiste que el debate no puede ir en contra de la amistad Debe permanecer Y juntos Trabajar por el desarrollo del municipio Se felicita al consejero Área Blanquice Porque ya se radicó el proyecto Alcanzaridad del corregimiento el 3 Y se está trabajando Al proyecto del corregimiento el 2 Dice que hay retos por superar Como es el tema Alcanzaridad del corregimiento corulano Porque la Contraloría Ayuda y asco Y que tendrá que responder el contrapista Que se esperan muchas horas Para el municipio Con parte de la construcción Y marcha al cuerpo Y que aprovecha Para felicitar a las nuevas secretarias De tránsito y salud Que se le está trabajando Al tema de movilidad Informa que se le está trabajando En el tema de sanamiento básico Para el sector de la playa Hasta Pedro P Que se puede terminar esta obra Y no se convierte en un elefante blanco Que esta inversión Ocila entre los 2.500 millones de pesos Y que habló con agua durada Para conmigurar este proyecto Y termina esta intervención Diciendo que tiene toda la disposición Para seguir trabajando Para el desarrollo del municipio de Arturgo Esta comunicación En este punto Se le da una comunicación primera Donde se le hace la invitación A la alcalde Alejandro Butardo González Para la instalación Del primer periodo de sesión En el año 2019 De acuerdo a la ley 136 de 1924 Y su artículo 91 Que hace la elección Que se debe presentar En forma general de su administración Séptimo, proposición En temas varios El consejo de Inierosuela Felicita al alcalde Por venir a instalar la sesión En el denario de Mundo de Febrero Y al consejo de Marcos Por estar de plaza en el día de hoy Y saluda a los demás secretarios De despacho Que se encuentran en el recinto Acompañando al alcalde Y medios de comunicación Y también saluda a los consejales Aunque no figuran mucho Por la indiferencia De algunos secretarios de despacho Lo mismo que se visitan Las nuevas secretarias De tránsito y salud Dice que va a aprovechar Que se encuentran al alcalde Y los secretarios de despacho Deciden que los consejales Les han ayudado A la administración municipal Porque el 80% De los proyectos de acuerdo Vienen malos Mal elaborados Y que los consejales Les toca arreglarlos Sin buscar A ningún medio de comunicación Recuerda que el proyecto De presupuesto Ego malo Se lo informó Para su corrección Y la secretaria de Hacienda Lo que hizo fue decir Que los consejales Son caprichosos Y por eso ocurre Lo que las personas Conocen Y las dificultades Para ayudarle a las comunidades Informa que la funcionaria De la Casa de la Cultura La tomó A los consejales Diciendo a los delincuentes Que aún sigue elaborando Y el alcalde No se ponció Frente al tema Una funcionaria Que viene de otro departamento Y no saben Que los consejales Hacen el control político Y que hubo problemas Con el proyecto De acuerdo De la Vigencia Futura Que vivió con el nombre De Apartador Que es un proyecto De sólo cuatro hojas Que se Desillamó La funcionaria Que se corrigiera Y que el poniente Fue el consejales Manuel López Pero que ese proyecto No tenía materia Y al aprobarlo Podían los consejales Meterse un problema Pero que el alcalde Sale en las redes sociales Diciendo que los consejales No quisieron aprobarlo Cuando fue Todo lo contrario Porque el proyecto Estaba mal elaborado Se refiere Que la pasada administración También enviaba Proyectos De acuerdos Mal elaborados Pero los funcionarios Venían a defender A defender Los proyectos De acuerdo Y que no está de acuerdo Cuando una funcionaria Trata mal a los concejales Y el alcalde No se pronuncia Y recuerda el tema De la anterior secretaria De tránsito Que estaba sin título Proyeccional Y los concejales No se pronunciaron Por ayudarle al alcalde Pero que la personera Sienten Que se le invita A asistir Y reconoce Sus errores Y lo que se dice Es que la ley No se degrada Comenta que los concejales Aprobaran el producto De acuerdo De empréstito Por el presidente Y vienen de prensito Dentro de esta institución Y a la norma Superior de Urabá Para el encerramiento Que hoy lo están haciendo Con material griego No adecuado Que al parecer Van a cerrar la normal Y lo que se dice Es que las cosas Se hagan bien Y el próximo Alcalde le pregunta Al consejales Carlos Vir Que donde estaba Cuando estaban Haciendo las puertas Malas Como el tema De la normal A continuación Hace la proposición Para invitar Al director De un deporte Doctor Giovanni Giovanni Caciani Para socializar El proyecto Acuerdo de incentivos Para los deportes Y las personas Que conozcan Del tema Proyecto acuerdo Que no se aprobó En el mes de diciembre Y esta vez se queda Para modificar Y que se haga Como en el caso Del municipio En Lugado Que su aplicación Es mucho más amplio En sus beneficios Porque los concejales No están en contra Del producto acuerdo Porque lo que se gusta Es darle más oportunidad A los jóvenes deportistas Presidente Somente la proposición Del consagro de Venezuela Y fue aprobada Por unanimidad Continúa el consagro de Venezuela Se prefiere Que en la Secretaría De Hacienda Las cosas no están bien Y hace la proposición Para que se cite A la Secretaría De Hacienda Doctora María Lucía Echadorra Sánchez Presidente Le informe Al concejal Gini Ahora fue la que se debe Presentar el cuestionario Para la citada Presidente Les informe A los concejales Que sean breves En su intervención Concejal Manuel López Pide voto nominal Sobre la proposición La concejala María La Gana Le sugera Al concejal Proconente Que no se cite A la Secretaría Y que más bien Se invite Porque ha sido Una funcionaria Que siempre Que se le ha Indicado Asiste Y si no asiste Pues hay otros Mecanismos Para que Venga El recinto Al presidente Le excita A los concejales Que si se cita Debe enviárselo El cuestionario Entonces Más bien Que se decina Con el llamado A lista Para dirimir La situación Continúa Concejal Gini El consejero Dice que se mantiene Que se mantiene Y que se debe Citar A la secretaria Hacienda Y con copia A la procura Uruguay El presidente Le informa Al secretario Que llama A lista A cada uno De los concejales Y cita un voto Positivo Para que se cite Y voto negativo Para que no se haga No se cite Se llamó a lista Y estos fueron Los resultados De 17 concejales 10 votos negativos Y 7 votos Positivos Y de esta manera Ha indicado La proposición El consejero Gini Ruzuela Para que no sea Invitada A la secretaria De Hacienda Opinio El consejero Gini Ruzuela Se refiere Que hay perfiles Falcos Para injuriar A las personas Y cuidar Con la sección De la persona Del pastín De la amenaza Pero que no tiene Rencor Que solo quiere Salir Continuar Y salir adelante El presidente Le informa A los concejales Que el alcalde Va a hacer Esta intervención El alcalde Le mando De un saludo A los presentes Como secretario De despacho Y se refiere Que se debe Guardar corduras Y que en el año 2018 Fue mi conflictivo Y que la intervención Del consejero Gini Ruzuela Ilustró todo Y que en estos problemas No pierde el alcalde Sino el municipio Que todos se equivocaran Y entre esos Él como alcalde Reconoce que han Me ocurrido errores Y guarda la esperanza Que en este 2019 No ocurran estos problemas Y más bien Trabajar unido Para sacar adelante Al municipio Porque tiene la confianza Que las cosas Serán mejores Que desea Trabajar con todos Los concejales De manera acordeal Y echar para adelante Porque solo Le quede un tonestre De este año 2019 E informa Que se van a presentar Los proyectos De acuerdo De actualización Catastral Y de actualización Del plan De ordenamiento Territorial De este hotel Que se debe hacer De aquí a diciembre Y que reconoce Que el consejo Le ha ayudado A la administración Aprobando los productos De acuerdo Pero que no está Pero que se está Dando mala imagen Con el tema De algunos debajo Y frente al tema Del producto De acuerdo De los incentivos Deportivos Hay temas De comunicación Entre el consejo Y la administración Municipal Pero que no está De acuerdo Cuando se compara Con el municipio En Ligado Porque tiene Más recursos Porque el presupuesto Para el deporte Es muy bajo Y se debe aumentar Si quiere unos 15 puntos Y así de esta manera Mejorar las cosas Frente a lo que tiene Que ver con el deporte En el municipio El presidente Le informa A los concejales Que tanto el alcalde Como el concejal Junior Juela Tienen la razón Que se debe convivir Con las diferencias Pero que el consejo Ha tenido Toda la voluntad De seguir trabajando Pero que hay que hacer Un lobby Con el tema De los productos De acuerdo Como se hace En el congreso El concejal Marco Cuesta Dice que el alcalde Grigio Por su presencia El año pasado Porque no vino El concejo A instalar Y claustrar Las gestiones Y que el alcalde No se le han aprobado Las facultades Para contratar En ese momento El alcalde Le informa Al concejal Marco Cuesta Que deje de repetir Que no vino El concejo Porque Que deje de repetir Que por qué no vino El concejo Que ya lo había dicho El concejal Junio Rezuela El presidente Le informa A los concejales Para que no se Alarguen Su intervención Continúa El concejal Marco Cuesta Le informa Al alcalde Que él puede Decir lo que le diga Lo que le den Gana Y que debe Respetar Y que no le creen Que no le creen Cuando dice Que quiere Trabajar con todo Y se refiere Al acuerdo De reglamentación De facultades Que el alcalde No se trae Hay tiempo Porque debió Haber citado A sesiones De tras Los concejales Y debió Sancionarlo El alcalde Ha venido Han enviado Proyectos de acuerdo Y se le han aprobado Porque el alcalde También debe Render un informe Para ver cómo está Marchando el municipio Pero que debe Respetar A los concejales Marisol Parilla Dice que el presidente Dice que los concejales Se han breguen Sus interrupciones Y por eso Va a realizar Unas preguntas Y pregunta De la siguiente manera De quien lidera El tema Del centro de acopio Es decir La terminal de transporte Y si el municipio Debe ser También pregunta Cómo es el proceso De la calle 99 Por el tema De los lotes Que ya van a construir Que el municipio No ha entregado Las escrituras Y que este caso Fue denunciado En la procuraduría Se refiere Que el tema Del nombramiento Al doctor Jairo Álvarez Porque los concejales Deben saber Cómo está El proceso La otra pregunta Es cómo van Acuerdos En la montación De facultad Y considera Que este acuerdo Sigue vigente El alcalde Le responde Las inquietudes A la concejala Marisol Parilla Le informa A los concejales Que debe retirarse El precinto Porque debe atender A un funcionario En Japón Y que es un compromiso Para atenderle Y se refiere Que se le está Trajando al tema De la movilidad Que el tema De los lotes Ya se reunió Con el señor Elmén Valderrama En medio de mí Que no puede Construir nada En este lote Y que ya le doy Instrucción Al secretario De planeación Doctor Enel Muñoz Para que en este lote No se cotidianá Ya que está proyectado Para un parque De una placa Y el señor Elmén Valderrama Darle otro lote Como pan de este Desde la intervención Del consejales Marco Costa Le pide más respeto Porque lo que hizo Fue con molestar Nada más Y que él Es el alcalde Y que por esas cosas Asciende Venir al consejo Pero Calvario Obrero Donde vive El consejales Se le han hecho Inversiones Como pancha Enredes Para agua Alcantareado Y ahora Pagmentación Presidente El informe De los consejales Que el alcalde Debe retirar Este precinto Precompromiso informado Pero que Picará Diez minutos Más La consejada La madre Dice que Hay un video En el mes de enero Donde salió El alcalde Mostrándose Muy calmado Hablando De las obras Del municipio Que se veía Muy comprometido En sacar adelante Al municipio Porque se han avanzado En obra Y se refiere Al tema Del matrazo De la funcionaria De la casa De la cultura Hacia los consejales Dice que los consejales Merecen respeto Y que el debate No debe Transgredir A las personas Que las obras Y los corregimientos Que necesitan Que se invitan A los secretarios De espacio No asisten Ni citados Y consideran Que es porque Los consejales Quieren incomodarnos Pero que la ley Es clara Dice que los consejales Tienen la facultad De invitar A los funcionarios Y se refiere Que el corregimiento De una colonia No hay por donde caminar Por el culpa Del alcantarillado En forma Que ha invitado El secretario De planeación Doctor Emelio Muñoz Para hablar Como va la implementación Del distrito de Turbo Que según la ley Ya pasa el tiempo Y no ha pasado nada Y a mí se refiere Que los funcionarios Consideren Que los consejales No merecen El respeto Lo dijo Que el tema Que el municipio Está perdiendo Las demandas Porque de pronto No le ponen La debida atención Y también Que este es un año Político Y recuerden La funcionaria De la Casa de la Cultura Dijo en el audio Que los consejales Solo sirven Y son los tres Del equipo de ella Y ahora Nulla Que no es la voz De ella Le informa El alcalde Que ella Como consejales Está comprometida Con el desarrollo Del municipio Y que el alcalde Se regla Con los funcionarios Para que las cosas Mejoren Y hace la proposición De invitar Al secretario De gobierno Doctor Juan Carlos Díaz Viera Para tratar Algunos temas De la seguridad Del municipio Presidente Se mete La protección De la consejales Amaro Romero Y se ha aprobado Por unanimidad Continúa La consejales Amaro Romero Para hacer La proposición Invitar Al secretario De planeación Doctor Emelio Muñoz Para el tema De la implementación Del distrito Presidente Se mete La proposición De la consejales Amaro Romero Y se ha aprobado Por unanimidad El consejales Uriel Ortega Informa Que está Preocupado Por el tema Y ponte El corrimiento Por un lado Con las obras Que hizo un día Que lo que hicieron Fue una tambonería Y no hacer bien El tema Le dijo Que se dejara La gloria vieja Y que no Estara de acuerdo Con las obras Que quedan Mal construidas También le contó Al alcalde Que no debe responder Entiendo que no se pone Por los secretarios De espacios En sus actuaciones Porque consideran Que el alcalde Tiene de responder Por los secretarios Porque es el alcalde Porque no queda bien Que los secretarios Hagan quedar mal Al alcalde Sino que también Queda mal Al municipio El secretario De espacios Deben portarse bien Y no dejar Quedar mal Al municipio Con tal Jorge Torres Dice que Guarda la esperanza Que este año 2019 Se haga armonía Y lo que Está ocurriendo En el municipio De la vida El partido Centro Democrático Y el partido De las FARC Están unidos Para ir a las turnas Que les reconoce El concejal Marco Cuesta Sus virtudes Pero que llama A la palma Y que sería bueno Que el alcalde Y el concejal Se den un abrazo Como hermandad Y en ese instante Los dos Se dan un abrazo En son de armonía Y atar con las acerezas Durante el debate Que el concejal Marco Cuesta Intervención De la alcalde Leandro Duchar González Le responde Al concejal Uriel Ortega Que tiene razón Con lo que Se dice Con el Cuento El corriente Curulado Que verdaderamente Es una chambonería Y un peligro Porque algún conductor Tiene que por el Cuento Y se puede Asientar Y frente al tema De los andenes Si hubiera que Íngan al concejal Contratista Miquel Cuey Y el secretario Infraestructura Julio Gómez Para el tema De las redes De alcantarriado Porque ellos Le informaron Al alcalde Como debía Que ha resoprado Por lo tanto Ellos deben responder O hacer una reunión Con los concejales Del corredimiento Frente al tema Del instinto De la funcionaria De la Casa De la Cultura Dice que Este tema De tratamiento Privado Y que no comparte La falta de respeto En contra De los concejales Porque todas las Personas Merecen respeto Y con el tema De las facultades Que les informan A los concejales Que sí O con facultades Seguirá trabajando Pero siempre buscando Hacer las cosas De la mejor manera Y lo que les solicita Los concejales Estrabajar unidos Por el desarrollo Del municipio Que la presentación De los proyectos De acuerdo Más elaborado Se va a implementar Un comité técnico Para corregir Esta situación De esta manera Se despide El alcalde Alejandro A buscar Gonzalo Presidente Le dan la clase Al alcalde Por venir A reciente Del consejo A los secretarios De esta Que les informa A la barra Que guarden silencio Porque la sesión No ha culminado Concalde Concalde Comenta Que lo único Que quieren Los concejales Quieren la sobra A los territorios Para la solución De la necesidad De resolverse Como es la problemática De las secuelas Caídas Y no han sido construidas Porque los concejales Deben acompañar A las comunidades En la solución De sus problemas Presidente Le informan A los concejales Que se va a presentar Se van a presentar La nueva secretaria De salud Y tránsito De la conferencia A grosso modo Que pretenden alcanzar Como titulares De esta cartera A continuación Se presenta La secretaria De salud Dice que se llama Alejandra Costa Ponte Tecnóloga De la auditoría En salud De la universidad Antioquia Especialista En servicio De salud Que se va a presentar En el cargo Y que están planeando El trabajo Para que todo salga bien En especial En el tema financiero Y que ya se están Articulando los programas Porque la atención Debe mejorar Y dar su número De contacto El 316-482-1174 En que está dispuesta A trabajar Y de esta manera Se despide La nueva secretaria De salud A continuación Se presenta La nueva secretaria Móvilidad y tránsito Dice que se llama Levy de Río Que le da la gracia A Dios Por la oportunidad Dada Y dice que lleva Muchos años Como agente de tránsito Y conoce Las necesidades Que tiene En el tema Móvilidad Y espera Que entre todos Seamos capaces De mejorar La situación Que se tiene Y se tenga Las herramientas Para la intervención Y espera El apoyo De todos los concejales Y a continuación Se dispone A dar El número Celular de contacto De ella 316-286-78 Y tres números más Para las diferentes Atenciones y servicios Que se prestan En la secretaria Móvilidad Y de esta manera Se despide La secretaria De tránsito Y por siempre Le da las gracias A las nuevas funcionarias Y espera Que más adelante Estongan su plan De trabajo A continuación Hace su presentación Hace el cual Invisión social Doctora Yolanda Castro Y saluda a los presentes Y se refiere Que el año pasado No se brindó Muchos de los programas No muy completos Porque apenas Tenía poco tiempo De estar en el cargo Pero que este año Están trabajando Con todas las ganas Y con la articulación De todos los programas Como se un edadulto mayor Les impregno De los concejales Que se espera Que los programas Funcionen bien Y agradecida Concontrar Vicente Cabrera Porque siempre Visita la oficina Ya que se están Organizando los centros Y el edad Es fusionarlos Para mayor operatividad Y acusión Y que se tiene un proyecto Que será confinanciado Con la gobernación Con 800 millones de pesos Y la alcaldía Colocará el resto Comenta que este año Se tiene un presupuesto De 1.040 millones De pesos Para el programa Adulto Mayor Que posiblemente Inicie el programa Adulto Mayor En el mes de maestro Por el tema De contratación Y que está dispuesta A seguir trabajando Y que las cosas Salgan bien Y de esta manera Se despide La secretaria De inclusión social Yolanda Casco Presidente Le doy las gracias Por su intervención La consola Mariela Ayala Se refiere Que hay personas Que juegan Para que a los demás Les vaya mal Simplemente Por telos políticos Para hacerles mal A los colegas Y amigos Y que todos Somos responsables Porque hoy no se sabe Quien va a ser El nuevo alcalde E invita a los concejales A respetarse Porque hoy Es por mí Mañana puede ser Por otro El presidente Le informa A los concejales Que se va a intervenir El doctor Javier Álvarez Para hacer claridad En la suspensión Del alcalde Pero el nombramiento De él Como secretario A continuación Yo creo que el doctor Javier Álvarez Saluda a los presentes Y dice que tomó La decisión De ser funcionario Público Porque cuenta Con los requisitos Para desempeñar El cargo De acuerdo a la ley Y que efectivamente Saluda el fallo A primera instancia Y que en este momento El proceso Está en la Procuraduría Regional de Medellín Pero que está Que esta situación Tiene un tinto político Y está seguro Que cumple Y que no va a pasar nada E invita a las personas Que lean O investiguen bien El tema El presidente Le da la gracia Para explicarle El tema De la suspensión De la alcalde A continuación Hace su intervención El doctor Marco Pairoza Saluda a los presentes Y informa Acepta la objeción Del acuerdo De reglamentación De facultades Dice que se hicieron En el término legal Y dice que respondieron Los dos derechos De petición Donde se le solicitaba Por parte El secretario Del consejo Y el presidente Por la sanción De dicho acuerdo El alcalde Responde Frente a la objeción Y que los términos Están bien De acuerdo A los días Áviles Frente al tema Las demandas Perdidas A las que hizo Alusión Que explica Que hay demandas Ejecutivas Y administrativas Que las ejecutivas No se puede hacer Nada solo En el tema De pago Pero que se han hecho Las medidas De defensa Y informa Que está dispuesto A seguir trabajando Y a responder La inquietud Por parte De los concejales El doctor Y los concejales Se traslimitaron En función En Tralimitación De funciones A la prueba De estos productos A fuego A votar el orden del día se levanta la sesión siendo las 12.11 minutos y se convoca para el día lunes 4 de febrero de 2019 a las 9 de la mañana. Señor Presidente, el informe que ha sido leída el acta 01 del 1 de febrero de 2019. Como va a descontar, es leída el acta, la coloco en tu consideración. Señor Presidente, el informe que ha sido leída el acta, la coloco en tu consideración. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que hay una demanda y que además de esos lotos, fueron vendidos sin facilitar este consejo. Entonces, para que, por favor, eso quede específicamente escrito en el acta. Gracias, señor Presidente. Gracias a usted, honorable. Concejalá, por la corrección que le quiere incluir usted al acta. continúa la discusión Sergio Blanco, ¿no es? Sí, para ya me comenté allí en Baja Voz al secretario los pequeños detalles que tiene el acta pero ya he tomado nota y va a ser la corrección total del acta en los pequeños detalles que teníamos ¿qué será esto que le comentaba? De alguna manera, señor secretario yo también quiero que tome nota para que corrija ahí un poquito en el acta cuando el alcalde dijo que tenía que ir porque tenía una videollamada, videoconferencia porque supuestamente va a tener una visita a unos japoneses yo presumo que es como vienen y se ha colocado otra piedra la segunda piedra, el puerto otra vez me imagino que será esa entonces continúa la la discusión con las modificaciones y tal acta considero que esta acta es muy importante y en todos los que se hagan hay cosas muy importantes sobre todo ese tema Marisol donde el alcalde reconoce por tercera y por cuarta vez que se equivocó cuando entregó esa escritura de ese lote allí en el fondo obrero y dijo que no acepta que coloquen una piedra allí pues será una herramienta importante de todos nosotros y el que quiera para el día que empiecen a construir allí tengamos nosotros argumentos para reclamarle a la administración porque si él dijo que no permitía colocaran una piedra en ese lote entonces ¿apróban a la administración? ¿apróban a la administración? ¿apróban a la administración? ¿apróban a la administración? Continúan a los secretarios Señor Presidente кими comunicaciones y en�ую se desee ver bastante llevámoslo para otro día ¿señale? Señor Presidente está haciendo comunicaciones en el próximo en el canal de comunicaciones Continúan a las secretarios Yo creo que proposiciones Ministro y por favor Ahora estamos en el campo de proposiciones y Tomás David le pido a la general de Mariela que nos haga listadizo lo que ha dicho el domingo. Hoy tiene la palabra Reima Margarita. Tiene la palabra Reima. Buenos días, honorables, concejales y baja que nos acompañe. Señor presidente, en mesa directiva, mi intervención va a caer cerca de que el día de mañana no vaya a estar en sesión por motivos de que tengo una cita médica en el periodo. Quiero explorar esto porque sé y tengo entendido que el presidente dijo que las personas que perdieran un día de sesión no se les va a pagar. Me gustaría saber si ese día que uno pierda por incapacidad médica, igual acá todos tienen conocimiento que yo soy una persona que aquí muy poco pierdo sesión cuando la pierdo por incapacidad médica. Esa plata que nos contarían a nosotros que son 1.250.000 pesos que tengan perdido son las sesiones de este año. ¿Para dónde van destinadas cuando nos las descuenten? Y espero que esto sea para todos, no sea solamente con una persona, sino con todos los concejales, que aquí no haya caras más bonitas que a esa persona no se les va a pagar la sesión. O sea, que no haya preferencia, igual yo estaría investigando a quién se le paga y a quién no se le paga. Y estoy tomando nota también con los concejales quién asisten y quién no asisten a las sesiones. Porque el año pasado hubo muchos concejales que no asistieron a sesiones y se les paga en la noche. Es pasado. Estamos en este año. Y me gusta esa actitud que usted está tomando, que ojalá lo estuviese hecho con las otras anteriores presidencias. Porque esto incluye respeto y que cuando uno vea esto es algo que hay que, que hay que conocer, que el control es algo de respeto. Y me parece muy bien lo que está haciendo el presidente, porque esa es mi intervención, es para eso. Para que desde hoy yo traeré mi capacidad, donde yo mañana no estaré asistiendo a sesión. Y espero que los que suelten también, si no se les va a pagar a mí, a los demás tampoco. Gracias, presidente. Gracias a usted, a morarlo. Tiene la parada, el honorable concejal Javier Torres. Javier, Javier tiene la parada. ¿Señora, señora? Oye, pero está dando, está mostrando aquí la, hágale. Bien, así está mostrando. Cuéntanos bien. Sí, pero acá no está alguien. Señor, 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 señor. Muy buenos días, generales concejales. Seguro un alámbrico para ponerlo ahí. Barra, que nos acompañan. Comunicadores y camarógrafos. Bienvenido a camarógrafos. Y secretarios, secretarios, secretarios concejales. Gracias a Dios por un día en haz de vida, porque hoy estamos aquí cumpliendo nuestras labores y nuestras funciones, como aquellos concejales comprometidos de este hermoso municipio. Gracias. Hay algo que estoy metiendo ahí con, con profunda preocupación, y de hecho un toma de educación en la parte de infraestructura, donde aquí el año pasado aprobamos unos recursos, unos entrantes para darle esas herramientas para que la educación de Turbo cumpliera las metas y la educación de calidad fuera una realidad y no una inducción en este hermoso territorio. He pasado por varias escuelas ustedes que fueron aprobadas. No sé en por qué no se ha iniciado la construcción. Por eso, voy a hacer la proposición para invitar y conocer de nada, porque las comunidades que nos preguntan a nosotros, los concejales, nos agarran en qué momento, cuándo empieza, cuándo va a terminar, en qué momento. Bueno, entonces, sería importante para que se invitara al secretario de Educación para no hacer conjeturas de justos a priori. Entonces, que él venga al recinto de la matrazia y nos dé a nosotros un parque de tranquilidad y saber cómo van esos proyectos. Presidente, hago la proposición de que se invite al secretario de Educación, Diego Blanco, para que venga al recinto de la matrazia. Señoras y señores, el honorado José Díaz Córrego nos propone que se invite al secretario de Educación del Distrito de Turbo, del Curio de Educación del Antogán, que abre la discusión. Se pone en consideración que abre la discusión. Aún el secretario de la izquierda. ¿Aprueba la pregunta acá? Aprobado, señor presidente. Tiene una nota, secretario. Claro, presidente. De buena manera también hay algo muy oportuno en el municipio que tiene con gran preocupación a la comunidad y es un tema de salud pública. Es el brote de doctores, lo que es dengue en el municipio de Turbo, donde varios perímetros, los lugares y barrios de nuestro municipio han incrementado ese brote. Sabemos que la secretaria de Educación de Salud, perdón, es nueva, no se va a recibir el cargo. Pero sí vemos que con el señor Gantzomano, ¿qué vamos a hacer con esa situación? ¿Cuál es el plan de contingencia que se trae? Porque el señor Gantzomano recibe el cargo y ya está en la punta roca. Tenemos que empezar a preocuparnos por la salud de cada uno de los habitantes del municipio de Turbo. Y quiero con el señor Gantzomano todo el plan de contingencia que se tiene para empezar a trabajar con el tema de salud, los diferentes componentes de salud. Y el tema integral de salud que se va a llevar a fin. Entonces, señor presidente, hago la proposición de que se invite a la Secretaría de Salud. Enhorabia consejales, enhorabia consejales Víctor Repretiones, les invito a la Secretaría de Salud que se coloque en consideración que se va a dar la discusión, a mí me parece que se va a cerrar. ¿Aprueba la pregunta? Aprobado, señor presidente. Gracias, señor presidente. Y algo también que, que desde hace rato vengo insistiendo, año tras año, es un tema de que, los temas sexuales aquí para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ya basta, ya hacerles una mala, ya basta, de sacar siempre diferentes cosas, y sabemos que, esos recursos, no están siendo invertidos, cuando están llegando a una realidad, a las comunidades que hoy le necesitan. Así que, señor presidente, desde aquí, nosotros, como honorarios, con su edad, nos preocupamos, en el tema, que hay una institución, que viene trabajando, por la niñez, la adolescencia y la ventura curva, pero vemos, que hoy, está cada vez más, deteriorada. Y tengo evidencia, con el presidente, y los diferentes contratos, que han pasado por Inutrano. Que ya van a encontrar esta, pero que ve, con amplio aspecto, de todo lo que se está haciendo, con esos recursos. Tío, de que no sea invitada, de que sea invitada, donde aquí, lo harán, lo harán, los dos funcionarios, que nos desean, contribuyendo. Esas diez preguntas, irán integrales, y se lo harán. Con la petición amplia, y que nos muestre, que con evidencia, muestre y diga, toda la actividad, que se han hecho, desde el primer día, que ya tomé el cargo, y fue el primero de enero, del domingo, que estoy, a la fosa. Tengo consideración, señor presidente, de que se inviten, que se inviten, a la coordinadora, de que se citen, porque la leyenda es un cuestionario, integral, para que se hagan las cuestiones. revisemos, revisemos, revisemos dos cosas, honorable consagrado, pero no, no se ponga a consideración, tiene que hacer una proposición, propongo, si no entiendo, no, no se ponga a consideración. Haga la proposición, tiene el presidente, que se citen, para la directora, de coordinadora, del mitrón, el honorado, el consejero, el honorado, muy buen tarde, pretendo, que se citen, a la doctora, Silvia Paola, Taherra Durán, directora del INMUPON, a esta corporación, conden en consideración, la proposición, que haga la discusión, tiene la palabra, el consejero, Manuel Ignacio López, con el juego, 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 Si el funcionario no quiere venir, no viene. Responde el funcionario, lo manda contestado y quedamos aquí en la mañana. A mí me gustaría que se hiciera, hagamos el funcionario, pero la ponemos ahí aquí. Invitémosla. Si aquí de frente se nos diga qué es lo que él está haciendo, qué ha hecho, que no hay quien haya desfavorado, ha hecho cosas que ella venga y aquí entre todas, hagamos el funcionario de todas maneras, pero para una invitación. Que yo esté aquí y nos responda, porque siempre se salen por la tangente. Hagamos el funcionario de esto. Cuando haya venido, no le hemos hecho las preguntas a qué son. Le hemos hecho preguntas generales, más no específicas. Y usted tiene evidencia de esos contratos, se los mostramos aquí, que ella los vea, todo ese, mejor así, para que ella no tenga argumentos ni cómo salirse por la tangente. Era eso. Entonces, a eso quisiera pues yo que los otirara a la producción de citación y que lo invitemos. Muy respetuosamente, compañero. Continúo con la palabra, señor presidente. Gracias. Su intervención, honorarlo en el negocio de textos de obra. Continúa la discusión. Tiene la palabra Joyer Torres. Presidente, la palabra es muy clara. Cuando se invita, es muy diplomático, es muy distinto. Es una invitación congratulada para ti a la persona. Ay, venga, pero la citación es para ti. Venga, pero eso es una cita. Obligatoria. Es una cita. Ay, la palabra es muy clara, la verdad, la mañana la tiene en cuenta. Y hoy, hay unas personas que citan, ¿cómo va a enviar un cuestionario? No, pero vamos, está citando. Entonces, que todas las proposiciones de que se citan, de que se citan, ya vamos a dejar el cuestionario. Para que no salga siempre por la gente cuando sale, en ver las ocasiones, y responden lo que quieran. Pero entonces, muy amplio, con buena voz, queriendo que nos digan qué fue esto. Pongan en consideración, señor Presidente, la proposición. Yo quiero que se citen. Señoras y señores, quiero hacer una claridad sobre el tema. La general corporación tiene dos formas de dialogar, de pedir informes. Para los diferentes secretarios de despacho. Inclusive, yo les invito a que se lo hagan el acto legislativo 01-2007, artículo 5. Habla de esas reglamentaciones mucho más amplias y actualizadas. Don Ignacio, la invitación es un llamado simple. Un llamado simple que no quiere decir que es desobligante. ¿Sí me entiende? Pero la invitación tiene, de pronto, más excusas de no asistir con una citación. Una citación es obligatoria. Y está el tema que usted dice. Para una citación se refiere a un cuestionario. Y ese cuestionario se lo envía con el oficio que haga los cinco días antes de su presencia. Y dice la ley que tienen la obligación de responder ese cuestionario y mandarlo antes de venir. O sea, esta corporación tiene la propiedad de recibir el cuestionario antes de venir a estudiarlo. Estudiarlo y hacerles el debate. Si esta corporación considera que ese cuestionario no está alcalde a la ley, o que no satisface nuestra expectativa, por ejemplo, la moción de cintura. Honorable. Y en la citación están obligados a contestar el cuestionario con anticipación y a venir. Porque si no vienen, les procede la moción de cintura. Si quede claro eso. El deberá lo que hago es decir, si usted quiere que sea voto nominal, la ley permite que cualquier conllejado puede pedir voto nominal, pues tiene que pedir la palabra. Pida la palabra y entre su intervención legal, pide voto nominal. Y esta mesa directiva tomará la decisión de aprobárselo. No es gritando por allá, voto nominal. No. Tiene que pedir la palabra. Entonces, como no es palabra para voto nominal, que tenga en consideración la preposición del señor Córder, de citar a la doctora Zidatabela Caberra Durán a esta corporación, que abre la discusión. Han dicho que se va a hacer una asesora. ¿Aprueba la preposición? Aprobado, señor presidente. Terminado ya. Señor presidente. Tiene la palabra el general del consejero Marcos Cuesta. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial para la mesa principal. Para los que nos acompañan, las barras que nos acompañan. Para el resto de mis concejales, darles las gracias a Dios porque nos tiene vivos y alentados, incluyendo el señor que nos llene de sabiduría. Quiero anotar dos cositas. Señor presidente y honorables concejales, aquí aprobamos un proyecto de vigencia futura para que las obras del municipio continuaran. Y vemos que aquí ahora esas obras están paralizadas. Entonces, yo quiero, de una manera muy especial, que invitemos aquí al secretario de obra para que venga y nos dé una explicación sobre esta problemática. Señor presidente, hago como esa primera proposición. Que se inviten como el secretario a recinto. El honorario concejales, el honorario concejales Marcos Aurelio Cuesta Sala. Hace la proposición para que se invite al doctor Julio Gómez, secretario de obra pública. Lo alimentaron, lo alimentaron para gobierno y planeación. Lo alimentaron obra. Escuché, escuché en la acta 2. Para que se invite al doctor Julio Gómez a esta corporación para que nos hable de por qué tantas obras atrasadas, estancadas y sin ninguna visión clara si se van a terminar en esta administración, sí o no. Luego, con consideración la proposición, se abre la discusión, continúa la discusión. La gente que va a cerrar se cierra. ¿Aprueba la prueba? Aprueba, señor presidente. Tome nota, señor secretario. Gracias, señor presidente. Por la calle y por los corridos se escuchan muchas cosas. Se escucha un comentario del hospital. Yo hice la denuncia aquí el viernes que es una caja menor el hospital de esta administración en cabeza del señor alcalde y que el hospital está andando mal económicamente y por todas las cosas, ¿cierto? Entonces, como son cosas que se escuchan por ahí, que no tenemos claridad en ellos, entonces yo hago una proposición que se invite al recinto, al señor Alexi, cuesta a cuesta, para que nos dé un informe más detallado de la situación del hospital, señor presidente. El general del presidente Marcos Cuesta propone que se inviten al doctor Alexi, cuesta a cuesta, gerente de la EFE de Turbo. Se pone en consideración, se abre la discusión. Tiene la palabra el concejal Ariel Blanco, ¿cierto? Continúa la discusión, antes de que la verdad se cierra. ¿Aprueba la pregunta? Aprueba, que entra su primera nota, secretario. Señor presidente y honorable concejal, el día sábado pasó una catástrofe muy mala en este municipio, bien especial en el barrio Obrero, donde se quemó una casa totalmente y se averiaron dos manos. Ayer, que tuve la oportunidad de hablar con el señor alcalde, afortunadamente me escuchó y fuimos al lugar donde pasaron los hechos y se comprometió, se iba a ayudar en lo que más se pudiera, cosa pues que se le di con dos ojos, ¿cierto? También estoy agradecido con Dios y en parte con esta administración, porque ayer se colocó la primera piedra en el barrio Obrero, en la calle 98A, que se va a pavimentar. Sí, entonces, es algo que vamos avanzando y el desarrollo también se le está apuntando a este barrio tan marginado como es el Obrero. Escuché esa intervención al señor alcalde y le decía a los padres de familia que habían ahí, que habíamos más o menos unas 300 personas en ese evento, y le decía a esos padres que él no era el que tenía que ver con las problemáticas del orden público aquí en el municipio. Y le dijo actualmente a ellos, que eran ellos los culpables de esta problemática, de este vandalismo que hay aquí en el barrio, aquí en Turbo. Y ¿sabe qué pasó? Que los mismos padres lo aplaudieron y le dijeron que era verdad. Cien por cien, pero cien por cien, pero de todas maneras el alcalde yo creo que aquí no puede decir eso, porque él es el alcalde del municipio de Turbo, y es el jefe de la policía, y es que tiene que ver con el control de lo que aquí pase o deje de pasar. ¿Cierto? Entonces, de todas maneras estoy dando ese informe, y es lo que está aquí. ¿Qué aconteció para que ustedes sepan de esa magnitud? Y ya para terminar, también quiero hacer otra proposición, señor presidente, que se invite a restringir toda la democracia a esta señora Yanel Macías, por segunda vez. Porque ella es la secretaria general, pues, nosotros escuchamos que la secretaria general y que nos venga a dar un informe de su gestión, de su manejo en el distrito, señor presidente. En conclusión, la proposición de la general de la general de Puerto Estrada, les invito a la doctora Yanel Macías, secretario Arruita, porque el secretario general privado, creo que es Javier Álvarez. O Arruita, que también maneja toda parte de Arruita. Porque el gobierno de Juan Carlos. Bueno, justo, la general. Y ahora, se pone en consideración, se abre la discusión. ¿Aprueba, candidato? Aprobado, señor presidente. ¿Qué no es esto, secretario? Señor presidente, y ya para terminar, el partido de la ASI, Alianza Social Independiente, a nivel nacional y a nivel departamental, nos manda un saludo muy fraternal a cada uno de los concejales y a cada uno de los habitantes del distrito especial portuario. Y como concejal del partido de la ASI, le hago una recomendación y a la misma le doy un llamado. Si alguno de los concejales, por X o X motivo, ha perdido la investidura del otro partido y quiere hacer parte de la Alianza Social Independiente, bienvenido. Y el canal de comunicación, para que se hagan esos logros, es estudiar de servidor. Muchas gracias, señores concejales. Muchas gracias, señor presidente. Y que el señor me lo ilumine y me lo tiene de serviduría cada día. Ven, y que el señor me lo ilumine y que el señor me lo ilumine y me lo tiene de sabiduría cada día. A continuación, le damos la palabra al morable Guzmari Romero. El señor me lo tiene de hasiduría. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comienzo diciendo en mi discurso, que un cielo sin nubos puede ser hermoso, pero faltaría la lluvia que regarían los cantos para que prospere la vida. Que una vida sin ratos puede ser cómoda, pero faltarían los triunfos y los fracasos para darle sentido a la XP. Y es la clara realidad, una realidad tan tangible como la que estamos viviendo en nuestro municipio de Turba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 nuestras comunidades nosotros tenemos una responsabilidad para que no es tan triste porque es que todo lo que pasa bueno nos solicitarán o solicitarán a la administración pero todo lo que pasa en Nela también tendrán aquí a los primeros que van a que van a llamar son a los concejales porque dicen a los concejales te dijeron para defender el resto de la comunidad y yo con todo respeto queremos que esto se haga un debate señor presidente bastante amplio donde tengamos a las personas competentes que puedan responder a estas interrogantes bastante todo y lo digo en el chat y nosotros hemos estado haciendo la averiguación en cabanos cabanos de donde viene y cabana va todo esto pero no somos las personas que viene para venir a decir eso es así sino que tenemos en este recinto que escucharon de esas personas que es lo que está pasando con este tema señor presidente dejo la proposición porque no hay una proposición que se invita al secretario de tránsito y a la persona que le contaten todo lo que es este proyecto de la copia de la terminal la doctora que se invita a la secretaria de tránsito municipal la doctora Espley Espley de Río de Río Arango a esta corporación junto con el empresario escucho por ahí que es el apellido de Río entonces el empresario está promoviendo la terminal de transporte en el distrito de Turbo se abre se pone en consideración se abre la discusión han hecho que hay una discusión ¿Aprueba la protección? Sí Tome la nota, secretario Muchas gracias, señor presidente Continúe Adelante que la opinión tiene cuando yo la discusión de citar a la doctora Lucía la secretaria de Hacienda Un beso que se rebre Bueno, no sé ahorita no hubo la ciudad de una situación inmediatamente salen personas que defienden y dicen que no que una es una invitación que porque la situación que porque esta que por la otra Magdalena se hizo algo válida pero yo creo que una situación no es porque la persona si no quiere no van viniendo el cuestionario no la ley no se oculta para nosotros invitarnos a nosotros a cualquier funcionario a cualquier secretario de despacho a cualquier contratista si esta persona no aprieta nuestras citaciones la misma ley nos da la herramienta cuál es el proceso que sigue no es que la persona manda al cuestionario y si quiere no venga no que el consejo es la primera autoridad este consejo no está pintado como todo el tiempo lo han querido a salvar pero cuando nosotros demostramos que realmente la ley nos oculta y que nosotros tenemos tenemos toda esa gracia que somos legalmente para hacerlo cuando nosotros mismos lo entendamos porque es que parece él le da una explicación parece que es que uno suele coger el funcionario y que aquí lo viniera a descabezar o viniera a pelear con él o viniera a hacer destructuir y no detrás a la idea cuando nosotros estamos estamos cansados de pronto algunos no lo sientan y lo invitan pero algunos se lo han apacho y citamos y no pasa nada invitamos y no pasa nada y hay secretarios que una dos y tres veces se invitan a este consejo y no vienen y nosotros la ley nos ocultan para hacer un análisis uniforme una investigación hasta en qué grado qué porcentaje ha cumplido el funcionario con las funciones que le compitan y para el cual fue nombrado y que si no descalzan el porcentaje nosotros mismos podemos pedir una mejor de sentidos porque no está cumpliendo y nosotros no hacemos este trabajo no dejamos hasta el trabajo porque vivimos en una de las peles pero con nuestras propias ocupaciones pero la más importante y la principal entonces esta la dejamos de lado y eso fue lo que nos dieron el 26 de octubre de hace tres años entonces nosotros tenemos que intentar que provocar esto en práctica y no es que estar en un oficiario un consejero o una consejera le ha visto que está funcionando inmediatamente se indispone inmediatamente esta persona se indispone y dice usted consejales y la consejales y me citó ¿qué tiene en contra mío? a mi amiga me llamó un día y me dijo ¿usted qué tiene en contra mío? pues yo no tengo nada en contra de usted como persona no tengo nada en contra de usted pero como funcionario está haciendo cosas con esto yo tengo diferencias y como funcionario necesito una respuesta suya en el recinto del control pues como funcionario yo necesito una respuesta de muchos funcionarios en este recinto como corporador y como funcionario yo yo con todo respeto esta otra proposición porque este minuto de turba llegó un embargo y a turba le llegan las cosas y se quedan calladitas las armas de la administración en el escritório de la persona que llena y el consejo no se entera pero cuando llena la mala noticia el consejo es culpable y hoy estamos frente a un embargo de 36 mil millones de casos y nos hemos hablado mucho más y yo con embargo que porque alguien le llegó a dar un día de unos cárcelos y de decir que era de turba y que lo vamos a invartir y que lo vamos a hacer y que lo vamos a acotar el consejo ni se dio cuenta pero hoy sí se va a dar cuenta de que ya no por lo que el consejo se gastaron no tienen que volver a cacar que ya hoy en esta turba se multiplicó y se multiplicó y lo que se va a generar llegaron luego y llegaron unos requisitos para que la persona que está enfrente de esta secretaría pueda negociar pueda ir a hacer una propuesta y como el distrito no tiene plata ella puede ir a hacer una propuesta y decir es que nosotros estamos incapacitados de pagar 10 millones de pesos ganados y es posible pero para hacerlo necesitan el permiso necesitan el proyecto de la autorización de esta corporación y si esta corporación no atraviesa no va a probar esto del acuerdo de conciliación y si no sabe que en si se tomamos tiempo a turba le tocará pagar la módica de los 36.000 los 48.000 los 56.000 la necesidad de cuenta entonces mi preocupación es para que nosotros nos espantaramos porque si el tema no es que ahora no le van a embargar a turba no pasa nada el tema es que se hizo el contado y cuando se produjo el contado el consejo no se ha pronunciado frente a esto y cuando repayan el ministerio del interior o el ministerio de transporte de lo que están esperan que el consejo se pronuncie porque el consejo no traía pero ellos no esperan que el consejo no traía porque cuando se gastaron la plata tampoco el consejo supo y si la plata llenó de turba por este concepto y se gastó podríamos pasar que el consejo nunca entró en 1.5 de esos 14 mil millones de pesos o no el presidente nunca entró la plata que debió entrar de los 14 mil millones como 1.5 de a esta corporación entonces miren que el problema no es tan sencillo y no es tan fácil cuando se transmitió el consejo cuando el consejo de poder se lo competió nunca llegó nunca sabemos pero nos va a tocar empezar a responder entonces yo sí quiero que dejaron sus manches que nosotros como consejos tenemos una gran responsabilidad en todo por esta razón señor presidente yo quiero invitar a la señora secretaria de Hacienda porque debe respetar todo este tema de los embargos y esta cartera y todo lo que está pasando con nuestro distrito que nosotros no tenemos con el subjuntos hago la proposición señor presidente la señora de Hacienda propone que se invite a la secretaria de Hacienda y que tal doctora Lucía a esta corporación se pone en continuación que abre la discusión anuncia que se va a hacer la izquierda a todos los consejos aprobados siempre con la nota secretaria gracias señor presidente y consuelos de verdad pues que espero que que estas invitaciones no se hagan no vengan aquí la última semana de febrero cuando ya no tenga tiempo para abatir y que se nos avise con anterioridad que día debe venir cada secretario porque el secretario de nosotros no oficia en eso pero que nos preparemos los temas que vienen con este secretario con bastante interés en el desarrollo de turbos y que depende de nosotros que el secretario venga informe y nosotros le digamos que está bien que nos ponemos para que a la corporación como tal se le den una respuesta clara y con cicha con la cual uno debe responder a esto de la comunidad señor presidente muy bueno muchas gracias deseo un feliz día para cada uno de ustedes muchas gracias para usted honorable consejera Luzmar y tiene la palabra el honorable consejera Sergio Navarro Caprián muchas gracias presidente buenos días compañeros estoy dejando abrazimientos a nuestro voz por permitir que estemos acá y felicitar de manera nuestro presidente mi presidente Vicente Cabrera Santa Cruz lo que trata de hacer la mesa directiva en el año 2019 en caso del presidente es que seamos aburables con nuestro pancronito es que seamos disciplinados con nuestra obligatoriedad de esto de esto se comenta sobre los temas de ausentismo en el momento de las lecciones y esto es un tema que ustedes lo pueden encontrar ahí en el internet en la ley les dicen cuándo pierdes y cuándo debes ganarte la sección aunque hay excepciones que se han venido manejando en el consejo simplemente por amistad a que han dejado de asistir a las 12 excepciones del mes y lógicamente no se ha pasado nada pero que ha pasado con la persona que contribuye o no contribuye en el proceso de coadministración no contribuye absolutamente nada porque no dicen ni si ni no ni estoy de acuerdo no estoy solamente viene cuando se cierran las secciones porque ya sabe que ahí tiene un subsidio de sección pero aquí la situación es generar el debate generar la controversia generar la mejor posición sana para el beneficio de nuestras comunidades y para eso nos dieron ese gran aporte llamado honor de representar a las comunidades eso es lo que trata de encontrar la mesa directiva en este año y que con ello seamos amplios en generar la posición o la oposición de lo que aquí se debata los consejos municipales y distritales están hechos para presentar proyectos por primera vez la honorable corporación presenta un propio proyecto donde dice que debes de hacer con tus facultades y eso tiene enredadas horas y no es porque se estén enredadas sino porque la ley así lo exige y hoy que se diga que tienen tantos aspectos jurídicos pues la ley nos están diciendo uno solo así ellos tengan 30 abogados nosotros estamos dentro del marco de ley y de razón nosotros no necesitamos ser juristas ni penalistas para llegar a un marco que ya está escrito en ley entonces esta situación de este año lo que nosotros queremos encontrar con esto es un acercamiento básico un acercamiento del derecho del deber y del procedimiento mire está bien que se estén generando unos convenios pero esos convenios deben tener conocimiento aquí aquí en el año 2009 se generó un convenio con el colegio San José del Tres un convenio por 10 años que ha perjudicado mucho al distrito Turbo como tal porque es un colegio que vino por regalía y por operación internacional pero Turbo como tal no tiene ningún beneficio económico social de ahí sino que simplemente sus estudiantes se preparan ahí igualmente se está generando el convenio que va a ser un convenio duradero y que ya lo tienen prácticamente montado que es el convenio donde se destruye la universidad de Antioquio para generar un convenio coadministrativo con cogenalco no sé por 10 años por 20 por 40 por 80 no sé pero de qué favorece eso a Turbo en nada porque simplemente los convenios coadministrativos se favorece la persona que está al frente jurídicamente como representante legal ¿sí? entonces esa duda es donde nosotros deberíamos apuntarle más porque nosotros en Turbo carecemos de programas de banco de tierra un banco de tierra falta en Curulado un banco de tierra falta en Rio Grande un banco de tierra falta en cualquier corregimiento nuestro y los convenios deben de ser eso un convenio de favorabilidad mutua no un convenio de favorabilidad única ¿sí? ese proyecto que tienen pero ahí eso arrancó como un parqueadero y después el parqueadero ya va rumbo a terminal de transporte pero eso no es ninguna terminal de transporte porque no está loablemente planificada entonces son convenios como lo decía Mario son convenios porque me convienen a mí porque yo soy el que voy a anulcar el negocio porque yo soy el que represento el negocio pero eso no tiene facultad administrativa para hacerse esa situación son situaciones que generalmente hay que tenerse en cuenta nosotros hoy estamos frente a dos macro proyectos grandes de turbo y deberíamos estar enterados de esos dos macro proyectos grandes ya Mario decía Puerto Piscicí tiene una licencia ambiental y nosotros ¿qué sabemos de esa licencia ambiental? de cómo vamos a hacer la recomposición social y las afectaciones ambientales hídricas y de todo esto porque entre la licencia está propuesto el canal más grande que se vaya a construir en la zona de Urabá está propuesto en esa licencia y entonces ¿a dónde se va a arrojar el desecho también? ahí hay al frente de turbo se le van a arrojar kilómetros de relleno a turbo para que luego el turbo esté totalmente inundado si estamos bajo nivel de mar vamos a continuar bajo nivel porque esa tierra allá afuera lo que va a hacer es un daño más enorme todavía entonces ¿cómo vamos a generar las compensaciones? ¿qué tiene preparado el portafolio de responsabilidad social empresarial que tiene que tener el compañero Lenito ahí en él? nosotros hemos venido planteando eso y aquí se ha planteado muchas veces y por eso Puerto Antioquia hoy en día tiene un compromiso municipal y tiene un compromiso comunitario en el cual hemos estado muy cerca de cómo vamos a compensar las afectaciones ambientales los proyectos pasan por encima de la comunidad cuando quienes representamos a la comunidad no estamos pendientes de esa situación hoy tendríamos que estar pendientes de toda esta situación y yo felicito esa preocupación que ha mostrado Marisol con ese norte y con toda esta situación pero también tenemos que estar pendientes de esa plaza que se está haciendo allí que se arrancó por casi 3 mil millones de pesos y que debe ser loablemente buena para el beneficio de las comunidades lo que el Estado regala es para las comunidades y otra cosa que que se viene en este año y que yo creo que aquí hay que prestarle muchísima atención es lo sobreavalúo lo sobreavalúo hay unas quejas de catastro que ayer el lote estaba evaluado en 10 millones de pesos y simplemente porque Turbo es distrito entonces ya quedó en 40 millones de pesos eso no lo dice el IJAP ¿por qué tenemos que estar haciendo esas situaciones? ahora desde el año pasado llegamos comprometidos con parar unas plusvalías mal aplicadas hoy no sabemos de esa situación cómo quedó cómo va eso también la corporación no ha encontrado el mérito suficiente por ahí se recogieron unas copias de células para ver qué iba a hacerse con la ofensa que se le ha hecho a la corporación a sus corporados porque uno considera cuando yo digo manada de ladrones yo ahí metí a 30 o a 20 o a 15 y nosotros tenemos al frente la comunicación a través del periodismo a través de las diferentes medios de comunicación y no salimos a defendernos hay que defender yo creo por allá por la parte de las de las damas que también son permanentes acá proponerle al presidente que el presidente nos haga y nos abra un espacio permanente en la era del debate o debatiendo por el litoral para que realmente lleguen estos debates hasta las comunidades porque hoy nosotros no aprobamos el proyecto Manglar y nosotros somos los enemigos de la vivienda hoy nosotros somos los que estamos permitiendo esa terminal hoy nosotros somos los enemigos de los deportistas porque no aprobamos una cosa que tenía el significado de mago entonces alguien es muy fácil volverse un pilato y limpiarse con nosotros pero nosotros somos siete corporados que representamos a todo el distrito como tal y somos nombrados por las comunidades en voto popular y el que nos está haciendo daño fue que lo nombraron para que se ganara un salario ahí bien sea por prestación de servicio o bien sea por nombramiento pero somos nosotros los que a veces nos dejamos golpear y no nos defendemos entonces tenemos que buscar esa defensa lo que buscamos es que seamos una corporación aquí unificada para representar el bien hoy estamos discutiendo el tema turbodistrito estamos discutiendo el tema turbopuerto Pesicín turbopuerto Antioquia y turboterminal terminal aérea aquí hace cuatro años hay un planteamiento grande que quedó en el plan de desarrollo y que ahí estuvo Andrés Felipe Maturano en ese plan de desarrollo cuando el doctor Guillén Palacio Valencia monta por primera vez en un esquema una vaina que llama terminal multimodal esto es lo que requiere Turbo Turbo no requiere un parqueador para cuadrar cuatro carros ahí no Turbo necesita una terminal multimodal multipropósito que sí cumpla con las expectativas de Turbo Distrito Portuario ese es el camino de la planificación y el desarrollo entonces yo me imagino que aquí está invitado el secretario o invitado el secretario de planeación el secretario de planeación es el que le da visión a un pueblo es el que le da la verdadera planificación de la horizontibilidad a un distrito para donde debe marchar y para donde no por eso hay que felicitar al compañero Uriel por esa queja permanente con Curulá Curulá pueden demandar a la administración por detrimento patrimonial porque ahí hay que romper los andenes quieras o no hay que romperlo y lo reconoció el doctor Alejandro son situaciones que hay que mirarlas de fondo y después no vamos a decir que era que yo no estaba presente o yo no conocía por eso la corporación es de mucha responsabilidad y es un año político y yo invito a las personas que sigamos atendiendo el horario de llegada el horario como vamos a permanecer aunque esto es de libre situación es de libre situación el que quiera llega a las 10 y el que no vino no vino pero hay una aplicación de reglamento que entonces van a decir es que el doctor Cabrera es el maduro es el dictador de acá no se está buscando una disciplina para todos para poder hacer un trabajo conciso preciso y que nos ayude mucho cuando aquí se tienen que resolver el tema del proyecto y va a llegar el tema del proyecto de la Universidad de Antioquia que yo creo que hay que mirarlo con cuatro ojos porque no puede ser una concesión de tan avanzados años con tan poca garantía para el distrito pues la invitación no es esa que arranquemos el año con todo respeto con todo trabajo para formalizar nuestros propios compromisos y de parte del presidente que ya ya está citado o invitado el secretario de educación porque si tenemos problemas en la educación los graduados del 2018 tienen dificultad impresionante para poder estar en la universidad ¿por qué? porque el horario de las 1200 horas no llegó ni a la mitad en secundaria y el de 800 horas en primaria no llegó ni a la mitad nosotros a nuestros estudiantes de octubre le estamos enseñando el 50% de la obligación de la educación y por eso tenemos baja calificación en nuestros estudiantes gracias presidente gracias a usted honorario Sergio Manuel Narvaez Tapia no es el concejal de lejanencio que estamos en la última hora de sesiones hay unos concejales que quieren intervenir entonces para que todos nos escuchemos sean un poco resumidos tiene la palabra el concejal Ariel Bianchi gracias presidente Vicente Cabrera Santa Cruz no había de antemano deseando al presidente que en este 2019 sus trámites y todo el proceso sean de buena manera y que el resto de los corporados entendamos el paso suyo por la mesa directiva al igual que los compañeros que lo acompañan en este caso el honorable Mariela y el honorable Luis Alejandro Jardel presidente para hacer una proposición que para el día viernes y aclaro que en base de proyectos que hoy tenemos sobre las casas manglares del estadio que hay en el ambiente un tema bastante difícil los encargados de esta parte en este caso con FENAL han solicitado que se le brinden un espacio en el consejo para ellos venir a interactuar con esta corporación sobre este proyecto ya ellos decidirán cuando lo vuelven a presentar pero la proposición es que el día viernes se incluya dentro del orden del día con el espacio para que ellos participen dentro del recinto de la democracia presidente para hacer esta proposición honorario concejales el concejal Ariel Blanquise trae un tema que es importante es importante porque decía Sergio Rica lo dijo el mar lo dijo y lo han dicho todo Marisol esta administración yo no sé si ya en su cabeza yo creo que si entienden que ya esto ellos no mandan aquí si no entienden aquí no manda Alejandro el secretario aquí mandamos nosotros si no entienden y ellos hicieron un proyecto un proyecto de esos que el primo estado y su administración ha hecho semi privado fue un proyecto semi privado un proyecto de una construcción de unas casas que las están vendiendo y las empezaron a hacer sin el lleno de los requisitos que es cuál la autorización de la honorable corporación consejo distrital pasaron a última hora un proyecto en el cual esta corporación tomó la decisión de aplazarlo si no entienden pero me siento que ellos no han parado ellos están trabajando están trabajando entonces lo que dice Ariel es cierto es un tema que tienen allí y que y no me siento ahora que me toque a mí les voy a explicar porque no sé cuántos escucharon a Alejandro este sábado en el litoral yo lo escuché si no entienden y tengo un concepto sobre eso entonces yo pienso que le vamos a dar honorable le vamos a dar la oportunidad a esa gente de escucharlo pero eso no va a obligar a ningún consejero a tomar una decisión a favor o en contra sin antes mirar eso entonces desde ese punto de vista les quiero decir honorable continuidad que secretario tome nota no es necesario meterlo a proposición ni nada nosotros le vamos a abrir mi espacio secretario tome nota para el viernes o en el orden del día lo vamos a estar para que nos esté recordando continuidad señor consejero muchas gracias entonces presidente por incluir dentro del orden del día para el día viernes el espacio para los funcionarios de confedalco de otra parte con honorables concejales veo también que se ha tocado el tema de de esa por así llamarlo que se dice terminar lo puesto de de espacio de acopio no se ha definido que era un tema como como legal sobre este acopio lo que han de estudiar es que es una una propuesta de los privados tengo entendido que es una una asociación que montaron todos los transportadores y según se le decidieron tener el centro de acopio como tal en lo que pueden investigar el municipio pues no pido ninguna participación ni incidencia en este proceso pero si me causa ya gran intriga cuando el honorable Mario Romero dice que los mismos transportadores están quejando sobre este tema entonces ya veo bien que se necesitan estas personas para que expliquen sobre este proceso y poder definitivamente tener claro que es lo que realmente se va a hacer y acabar con los comentarios en la calle y segundo mirar si es potestad el consejo actuar sobre este tema o si definitivamente de pronto nos estamos metiendo en algo que no nos incumbo en lo que nos da la ley de resto presidente muchas gracias bueno como no hay más como no hay más tiene la palabra en la palabra con que es Jimmy la de Jueva muchas gracias señor presidente están en la vista una hora no están en duda primero que todos se van a dar las gracias a Dios por esta manera tan maravillosa que nos permite estar una vez más reunidos en el centro de la democracia estoy muy especial para la mesa directiva encabezada por usted señor presidente que lleva 20 días como presidente y me parece que está haciendo una excelente presidencia el mejor presidente que ha tenido esta corporación saludo para el secretario general de la corporación para cada uno de mis compañeros concejales para nuestro amigo que nos acompaña con las cámaras el mejor comunicador y el mejor camarógrafo que tiene en el municipio de Turbo bienvenido al recente de la democracia señor presidente es una cuestión es algo breve mire nosotros yo tengo un terreno muy grande y lo estoy tratando le estoy tirando y voy a colocarle una carta es para ver si los transportadores también se pueden pasar para mi terreno que lo estoy haciendo porque yo también soy algo privado yo también tengo mi terreno y entonces yo voy a ver si los carros de Buenos Fernández de Contra Sur Occidente de los otros de Adepo se pueden parquear en el parqueadero que yo tengo porque como esto se hace así como esto se hace así hay unos Marisol si usted tiene un terreno haga uno también y ahí nos compartimos esto esto es una maquillera esto aquí es es alguien que dice haz esto que yo te voy a permitir que no está pero como esto hay una corporación que no sé ellos que creen que somos nosotros entonces las cosas se hacen así esto es clara y canante Presidente miren usted le está metiendo orden a esto usted le quiere meter orden cuando unas personas como esa que está diciendo el honorable concejal Ariel tienen la intención de venir ellos no pueden mandarnos a decir a nosotros que para el viernes porque si nosotros el viernes no estamos funcionando las fuerzas no las pueden colocar a lo mejor donde decir en qué fuerzas me pueden atender o qué día me pueden atender para ir a exponer porque nosotros no sabemos si el viernes hay sección o no sabemos que se puede usted como cabeza principal ellos se deben acertar donde el secretario y localizarlo usted señor presidente y que usted mirar que se los pueda atender y en qué se los pueda atender y cómo es la cosa señor presidente muchas gracias gracias a usted señor al aconsejado bueno como ya no hay más intervenciones quiero hacer la mía como vale pues ya sabes una vez tres cosas la Moralia Reina ah perdón la Moralia Magdalena yo tengo una palabra bueno bueno uno dos tres voy a empezar por el corregimiento no puede pero seguro espera que estamos en social estamos en social estamos en social no se ha acabado es una palabra de la Moralia pero se ve nosotros somos entes somos entes políticos netamente y aunque parezca que son temas callejeros bien la ley 1952 que fue funcionada el 28 de enero de 2019 por el presidente de la república ayuda con unas previsiones sobre las inhabilidades de las personas que van a aspirar a cargos públicos y los invito contestados a que vean el capítulo del el 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 artículo 43 el cual es ahora ahora se me escriben política estamos en gestión si tiene la palabra a Manuel por favor haciendo resumen de lo que quiero expresarles les digo que es a nosotros que nos competen porque el ambiente político y proselicista aquí en nuestro municipio se ve aceptado por esta ley nueva que es la ley del 28 de enero algunas personas están interpretándola como que esto empieza en el 2020 pero no esta ley es funcionada el 28 y habla de que si tú no te retiraste de la inscripción no es el año de la elección entonces yo como que le digo por ahora es a por fuera de en local a algunos candidatos no solamente aquí de curvo sino en toda la región donde tengo injerencia donde tengo mi interés y es que le quiero decir es que otra vez después de que yo hice esta anuncia como noticia en mi facebook salió otra vez aquella funcionaria a hablarle que nosotros rezamos para que el proyecto lo vaya mal yo nunca he rezado para que a Edgar lo vaya mal es más soy muy amigo de Edgar y todo estoy en otro tipo pero como que esta persona no se cansa de estar peleando y de estar acusando de estar llevando las cosas a plana personal que todo es a este hermano entonces se cambia se cambia mucho el modelo político de la competencia ahora no vayan a pensar que es que estamos tirando a ciertos candidatos hay candidatos que incluso otras corporaciones no podrían ejercer la función el concejal que no se está bien de esta ley puede incurrir si de pronto lo llaman para hacer secretario de despacio por decir algo tiene que haberse retirado para poder ejercer cuando lo ofrezcan la secretaria de deportes o en deportes usted sabe que tiene que retirarse un año antes de la inscripción ok bueno presidente yo no sé si ustedes invitaron aquí a alguien de envía porque hay un tema voy a terminar que me está preocupando mucho y me está tratando personalmente 10 en el 3 y en Río Grande más específicamente digo en Río Grande y Corbosa pero que esto resulta que yo le mandé un derecho que petición a las personas de envía que no responden al aire como son del gobierno nacional que ya tiran bueno este corregimiento es urgente por una glorieta porque los accidentes allí son muy pocos para la alta peligrosidad que eso representa la gente hay que me viene en contra tanto carros como muchos por eso y en el 3 también pero más en Río Grande y en el sector escolar de Corbeja es un puente platonero yo no sé cuándo viene esta gente porque yo les voy a hacer la no están invitados entonces es para unos punticos de esto yo quiero hacer la proposición de invitado aquí a los representantes de Indía en esa concepción no sé qué hay en día de los representantes de esa concepción se llama Autopista Uradá para que comparezcan el texto recinto en consideración la proposición de la de Manuel Gásio y Autopista Uradá que se invita a los funcionarios de Indía y a los funcionarios de Mar Uradá de Autopista de Uradá para que comparezcan en esta exploración y nos nos hablen de cómo va el proyecto La Doble Calzada y cómo vamos a resolver el tema de la peligrosidad que significa el paso por los centros poblados de Curulado Río Grande y el mismo Río Grande Río Grande Curulado y el 3 en consideración que abre la discusión apriédena González que apriédena siempre con la tránsula de la Secretaría Buenas por ciento bueno gracias con ya les ustedes entonces concejales también tenemos que parar de ola este no puede continuar como como sigue no puede entonces el tema de la terminal el verá él no tiene facultad no puede hacer contratación y hay un poco de cosas que esto tiene que cambiar entonces si quería darle la cruz también al Secretario que tiene el acta del día viernes Secretario muchas gracias por la eficiencia y la eficacia y decirle que el Secretario continúa agotar el orden del día se levanta la gestión y se conducta hasta el día de mañana a las 9 de la mañana